Elementos del Ejército Mexicano, Policía Ministerial y Municipal realizaron un operativo de búsqueda por al parecer la presencia de varios sujetos armados en la Barranca de Venaderos. Cerca de las 4 de la mañana de ayer, un hombre de 25 años fue ejecutado a balazos cuando circulaba en una motocicleta en la zona que comprende la Colonia León II y el camino de terracería que conduce a la Barranca de Venaderos. A las 12 del mediodía, se reportaron disparos en la zona de la Barranca y la Colonia Jacinto López, supuestamente a manos de tres hombres que se dieron a la fuga rumbo a la Barranca. Una de las primeras versiones era que los agentes iban a cumplimentar tres órdenes de aprehensión, pero fueron recibidos a balazos por los sujetos. Los efectivos descendieron a la Barranca y mediante un operativo de búsqueda se implementó la localización de dos personas que fueron detenidas y puestas a disposición de los agentes ministeriales. Uno de los detenidos se identificó como Edgar Alejandro, de 22 años y originario de Guadalajara. A los policías les dijo que el motivo de su visita en la ciudad era para visitar a su novia y al momento de su detención dijo que se encontraba fumando marihuana. Sobre la identidad de la otra persona, será dentro de las próximas horas que la autoridad dé su parte oficial. El operativo de búsqueda continuó en la zona de la Barranca de Venaderos, Jacinto López y León II y lo último que informó la PGJE sobre el operativo fue que se originó de una investigación de la Unidad Especializada en Homicidios. Por el delito de homicidio no hay personas detenidas, únicamente Edgar, otro hombre y varios sujetos en calidad de presentados ante la PGJE. Jorge Hernández, Zona Franca